Música Saludos y bienvenidos a este programa hoy esta edición especial de la revista de medicina y salud pública hoy desde la convención anual de la sociedad de médicos graduados de la escuela de medicina de nuestra universidad de Puerto Rico y queríamos comenzar el programa con entrevistar y que ustedes conozcan al científico puertorriqueño al que se le dedica esta convención radicado hoy en el estado de California fue el primer oncólogo en práctica privada en la zona metropolitana aquí en Puerto Rico que es autor también de sobre 400 publicaciones en fin vamos a conocer su obra y por qué le dedican la convención como se encuentra se trata del doctor Antonio Grillo López ¿Qué tal? Gracias María, ¿cómo estás? Bueno, el resumen es sumamente largo porque tiene una carrera muy rica ha sido usted pionero en muchas áreas pero principalmente en su especialidad que es la hematología, oncología que para la época en que usted estudió quizás no era era el inicio del maridaje de ambas disciplinas, ¿verdad? Eso es correcto cuando yo hacía mi especialidad hematología fue precisamente cuando se comenzó a reconocer la oncología como una especialidad aparte ya hoy día casi van de la mano, ¿verdad? las especialidades y en esa época, doctor, ¿habían muchos problemas de salud vinculados con ambas disciplinas? ¿Había muchos pacientes que requerían esa especialidad? Sí, nosotros en el hospital universitario teníamos la oportunidad de conocer muchísimos casos de distintas formas de problemas hematológicos o problemas de cáncer que en muchos otros sitios no hay esa oportunidad, ¿verdad? los que están en entrenamiento no tienen esas oportunidades cuando yo me entrené aquí en Puerto Rico tengo que reconocer que es un entrenamiento único que muchos de mis colegas en los Estados Unidos continentales no tienen la experiencia que uno desarrolla en la escuela de medicina aquí en Puerto Rico Qué bien, un gran embajador de ese tesoro puertorriqueño que es la universidad y sobre todo el recinto de ciencias médicas y su escuela de medicina pues sabemos que la gran mayoría de los médicos que incluso regresan a Puerto Rico o los nuestros que van allá salen de ahí ¿Usted cómo ha visto el cambio en la medicina a través de todos estos años manteniendo el vínculo con Puerto Rico y sus colegas acá? Yo creo que la medicina en general a nivel mundial ha sufrido unos cambios que muchos han sido muy beneficiosos en términos de la tecnología y adelantos en el tratamiento y el diagnóstico de distintas enfermedades me invito al cáncer porque esa es la enfermedad que es de mi interés de la cual vamos a hablar también en esta convención por otro lado creo que se ha deshumanizado un poco la práctica de la medicina ¿verdad? no por culpa de los médicos sino forzado por los sistemas bajo los cuales los médicos se ven obligados a operar hay una burocracia tal los seguros por ejemplo exigen tanta y tanta información que el médico, la enfermera todo el personal de salud pierde muchísimo tiempo llenando papeles o trabajando en una computadora para cumplir con esos requisitos tiempo el cual se le debiera estar dedicando al paciente yo creo que el paciente aún así recibe un cuidado buenísimo pero es una pena que se pierda ese tiempo por burocracia ¿y es igualmente en Estados Unidos ya que usted se fue en los 80? igualmente o peor o peor que muchas personas tienen un concepto totalmente distinto doctor de que allá todo funciona es mucho mejor que acá no porque es que nuestra personalidad es distinta yo tengo muchos amigos norteamericanos y son una gente muy buena pero hay que reconocer que son un poco más secos que nosotros nosotros tenemos esa alegría esa sangre que nos hierve esa pasión hispana que nosotros tenemos ¿verdad? y ellos pues son un poquito más conservadores en ese sentido claro además tratar un paciente hispano o puertorriqueño debe ser distinto también porque usted sabe que cuando se enferma una persona en la familia ahí está toda la familia todos los familiares van al hospital a veces le llenan hasta la sala de citas ellos tienden el americano continental promedio que yo conozco tiende a ser rescatado tiende a guardar las cosas en secreto se enferman no quieren comunicar a veces a la misma familia no se les entera mientras que en Puerto Rico uno se enferma y todo el mundo al segundo ya lo sabe están con uno están allí presentes en la oficina del médico en el hospital donde sea lo cual trae un calor humano que es importante yo creo al paciente bueno doctor ¿qué le ha parecido el que este año le hayan dedicado la convención? que sus pares sobre todo reconociendo su aportación en su área y el haber puesto el nombre de la escuela de medicina tan en alto la verdad es que fue una sorpresa bien grata y muy muy especial para mí que ellos hayan pensado en mí para este homenaje estoy súper agradecido con ellos por otro lado aprovecho para mencionar que uno de los problemas que tenemos y que hemos tenido en Puerto Rico por mucho tiempo es que no reconocemos qué es lo que tenemos aquí nosotros tenemos unas escuelas que están al nivel de todas las escuelas en Estados Unidos yo lo he comprobado personalmente que los conocimientos que uno adquiere aquí en Puerto Rico están al nivel de cualquier escuela en Estados Unidos de hecho en los perdón en los rankings últimos que yo vi que ya hace unos cuantos años de 140 y tantas escuelas de medicina que hay en los Estados Unidos la nuestra estaba en más de en la mitad superior o sea que más del 50% de las escuelas de medicina norteamericanas son por así decirlo inferiores a la de Puerto Rico y a veces estas cosas nosotros mismos los puertorriqueños no las reconocemos y nos sentimos inferiores y aparentamos que somos inferiores y debe ser todo lo contrario tenemos que tener un orgullo por lo que tenemos aquí a pesar de todas nuestras limitaciones de equipo de finanzas y así el entrenamiento y la enseñanza es excelente y de hecho creo que en parte esa es la misión de la sociedad en verdad eso vamos a hablar con su presidente el doctor Carlos Cortá Carrero más adelante quería preguntarle doctor que usted habiendo tenido tanto éxito en Puerto Rico ¿por qué decide finalmente emigrar a Estados Unidos? porque fui víctima del éxito porque estaba afiliado a la escuela de medicina tenía un nombramiento en la escuela de medicina al terminar mi especialidad mi estudio de especialidad también estando en la escuela de medicina también tenía un nombramiento en veterano pero no me daba el sueldo para pagar mi hipoteca así que tuve que hacer un poquito de práctica privada y ahí fue donde en la práctica privada fui el primer oncólogo en el área metropolitana después del doctor Ezequiel Rivera porque él fue el primero pero se limitó al auxilio mutuo yo no yo visitaba todos los hospitales en consulta y la demanda era tal que se me encontraba que no tenía tiempo y llegó el momento que mi familia pues estaba sufriendo porque no le estaba dedicando suficiente tiempo a mi esposa a mis hijos y además mi interés en la investigación clínica aunque hacíamos investigación clínica en Puerto Rico pero yo quería hacer más y teníamos esas limitaciones que siempre hemos tenido que ahora se ha mejorado mucho gracias a Dios pero debido a eso nos trasladamos a los Estados Unidos buscando que yo pudiera satisfacer ese deseo de hacer investigación clínica a un nivel más alto y también para poder tener más tiempo con la familia y ahí se integró a cuál de las universidades nuestro primer paso fue movernos a la ciudad de Ann Arbor en Michigan donde está la Universidad de Michigan donde tuve un nombramiento asociado y mi trabajo era con la compañía Park Davis y yo organicé el primer programa de oncología clínica de la compañía Warner Lambert Park Davis eso fue parte de la experiencia que lo llevó también a ser parte de una junta ante la FDA eso vino posteriormente porque de Park Davis pasé a la compañía DuPont Merck Pharmaceuticals y luego el paso final de mi carrera profesional que fue con una compañía de biotecnología pequeña en San Diego que es donde vivimos todavía que se llamaba IDEC IDEC Pharmaceuticals y fue en esa compañía que desarrollamos distintos anticuerpos para el tratamiento del cáncer incluso el que ha resultado ser el número uno en todo el mundo por los últimos 18 años y debido a eso pues tuve mucha relación a veces como adversario con el FDA pero pude establecer esa relación a un nivel de respeto profesional que aunque teníamos nuestras discusiones y nuestros desacuerdos ellos pues me estimaban lo suficiente que cuando yo me retiré al año me nombraron a estar en la junta de constructores de ellos específicamente un comité que se llamaba entonces el Biologic Response Modifiers Advisory Committee que hoy se llama el Oncologic Drugs Advisory Committee estuve con ellos por cuatro años y entonces pues ya estaba retirado bueno muy pocos profesionales logran hacer ese círculo completo de estar desde la academia la práctica privada la investigación y luego incluso participar en lo que es la industria como tal la fabricación de los medicamentos y no olvidemos el servicio militar durante la guerra de Vietnam también con el Navy pues quería comentarle antes de despedirnos su español sigue siendo excelente a pesar de todos esos casi 40 años era fuera de Puerto Rico si desde el 80 significa que usted viene a menudo bueno antes veníamos prácticamente dos veces al año porque tenemos mucha familia acá verdad ya ahora estamos viniendo un poco menos pero siempre nos encanta venir a nuestra islita siempre llevamos la isla en el corazón y tenemos muchas familias y amistades aquí que nos gusta visitar y doctor un consejo para los que estén entrando en la escuela de medicina que puedan ver esto parientes de estudiantes sobre como perseguir una carrera como la suya que hay que hacer que se necesita bueno yo creo que si para algo sirve mi experiencia profesional podría ser para servir de estímulo a la gente joven que vean como un puertorriqueño con toda su educación toda su formación desde los grados escuela superior colegio escuela de medicina especialidad aquí en Puerto Rico pudo llegar a descubrir una cura para el cáncer y que pongan sus metas bien por lo alto bien por lo alto porque uno nunca sabe lo que puede alcanzar pero si no trata no lo alcanza gracias doctor por esas palabras yo creo que eso no es solamente para los médicos es para todo el que quiera perseguir un sueño en la vida muchísimas felicitaciones muy merecido ese homenaje que le hacen sus colegas sus pares el doctor Antonio J. Grillo López un puertorriqueño para la historia nosotros vamos a una pausa y vamos a regresar con el presidente de esta sociedad de médicos graduados de la escuela de medicina de la universidad de Puerto Rico el doctor Carlos Portacarrero otro médico primordial en Puerto Rico médico de las reinas de belleza todo una celebridad también en Puerto Rico así que vamos a conversar con él sobre el rol importante de la sociedad regresamos acá con el presidente de la sociedad de médicos graduados de la escuela de medicina de la universidad de Puerto Rico el cirujano plástico y reconstructivo el doctor Carlos Portacarrero muy conocido en los medios de comunicación también por su labor filantrópica por obviamente pues su gran peritaje uno de los cirujanos más importantes en la lista ¿cómo se encuentra doctor? Muy bien muy orgulloso de tener un egresado de la clase de 1934 que haya trascendido a nivel mundial con ese ímpetu desde joven ya antes de ser estudiante de medicina quería aportar y buscar la cura del cáncer como él dice pues esas son las metas que uno tiene que poner esas metas bien grandes claro de eso no logramos hablar con él pero si queríamos que usted nos contara como su colega su correligionario como fue esa evolución de ese médico que lo hace hoy merecedor de ser la persona homenajeada pues él viene a su nato rey puertorriqueño y entonces fue evolucionando estudió medicina después de hacer su bachillerato en ciencias pero desde antes él quería trascender y hacer una aportación no solamente al pueblo de Puerto Rico sino a la humanidad y de alguna manera con su intelecto su ahínco y esa energía que usted tiene que tratar con todo lo que haga con la juventud de hacer algo que a usted le encante que lo ame que lo disfrute hacer un trabajo sin eso no llega a ningún sitio solamente a la infelicidad y fíjese que lo conversé con él sobre como él ya teniendo éxito en Puerto Rico sabe que no es suficiente tenía otras metas quería continuar con la parte de investigación es que en los orígenes de la sección de hematología y oncología que se dedicaba en el sótano del hospital universitario en el centro médico pues tenía ahí las únicas facilidades de investigación que ya había otra capacidad para investigar mucho más fuerte de quinto de sitios así que se trasladó a un sitio donde tuviera las herramientas necesarias para hacer una investigación mucho más profunda de la que podríamos llevar a cabo bueno me imagino que la sociedad que usted dirige precisamente tiene como objetivo el poder resaltar la contribución de otros médicos graduados ¿verdad? es correcto ya la sociedad fue creada en el 1959 después del doctor Marino Blasini ciudadano académico pero la primera clase de medicina comenzó estudios en lo que era la escuela de medicina vertical en el día de San Juan al lado del Capitolio en el 1950 entonces la primera escuela de medicina en Puerto Rico antes de eso los médicos tenían que irse a estudiar a Estados Unidos a España a México a otros países entonces a partir de ahí la primera clase se graduó en el 1954 y decidieron como hacer un grupo para que pudieran contratemizar discutir los adelantos científicos y hacer sus grupos del mismo asunto médico y los llevó y los motivó a crear esta sociedad en el 1959 así que ahora estamos cumpliendo 60 años pues que mejor momento para 60 años de resaltar y reconocer a alguien que ha sido sumamente exitoso en el avance de la ciencia humana y sobre todo en el área del cáncer que como decimos a nivel global es el reto en salud más importante en este momento estamos en un mes de la concienciación del cáncer el mes de octubre el mes de octubre y creo que el día es el 19 pero lo importante es que se hacen esfuerzos en medicina preventiva para disminuir esto y hay multiplicidad de factores que causan ese cáncer donde hay muchos percinógenos hay percinación genética pero si seguimos luchando con la diagnóstica temprana con la búsqueda de alternativas de quimio de radioterapia y cirugía es probable que en el futuro estemos al borde de conseguir algo mucho mejor ya que con el descubrimiento del genoma humano ahora podemos tener una guía no solamente diagnóstica preventiva sino también terapéutica y el día de hoy casi todas las conferencias van alrededor del cáncer tenemos al doctor Luis Baje que es un conocido oncólogo en Puerto Rico excelente académico que va a hacer una presentación sobre su experiencia en la publicación y la investigación del cáncer en Puerto Rico tenemos otros médicos que van a hacer un análisis del cáncer de seno de la experiencia de los últimos 40 años el manejo de investigación del cáncer en Puerto Rico por el doctor Alberto López así que vamos a tener hoy es un día medio onco de las mañanas es que se presenta el doctor Grillo por la mañana donde la membresía y todos los amigos de él van a estar aquí presentes incluso compañeros de él del 1964 y de antes de eso que bien o sea que en la agenda sigue todo el fin de semana con distintos temas distintos temas también se van a tener otros temas muy importantes que no tienen que ver con el cáncer directamente con cirugía tenemos el doctor Ernesto Rive Mora que nos va a hablar sobre un asunto de cómo se afecta el modelo de salud en relación a los aspectos de impericia médica tenemos el doctor Elgardo Prieto que nos va a hablar del insomnio el insomnio es una de las causas de muchos problemas en la salud del ser humano también tenemos temas variados desde cáncer de la próstata y este año lo queremos hacer así distinto a otros años porque son los 60 años así que no es como lo hacíamos en los años anteriores que estamos haciendo los requisitos y los cursos obligatorios del departamento de salud y de la junta de disciplina y del licenciamiento sino que vamos a desviarnos un ratito ya que la mayoría de la gente aquí pues tiene ya esos cursos así que lo que necesitamos es hacer un análisis una reflexión de dónde está el modelo médico hoy de dónde venimos y cuáles son las probabilidades del futuro tenemos también como keynote speaker el discurso principal lo va el doctor Santiago del PIN pionero del tramplante de rinomio del cuerpo rico graduado también de la escuela de medicina y no solamente pueden pertenecer y son miembros de esta sociedad los que se graduaron hicieron los 4 años de medicina pueden haber estudiado en otra escuela pero vinieron a Puerto Rico y bajo la misma escuela y el recinto de ciencias médicas hay 37 residencias es decir Puerto Rico produce 37 especialidades todos ellos pueden ser parte y son parte de esta sociedad así que no es con la mente que hicieron los 4 años de medicina sino que además de eso pueden ser los que hicieron su entrenamiento de residencia ¿y cuántos son entonces? pues fíjense la escuela se calcula que ha graduado más de 5 mil estudiantes no es que estén aquí aquí nada más tienen a menos quizás de 200 sillas ¿verdad? pero lo importante quisiéramos que fuera más grande tendríamos que alquilar con que sea pero la parte importante es que quisiéramos ¿verdad? que aquellos que tengan la oportunidad porque hoy es un día de trabajo que puedan acercarse y venir y participar de las residencias son más de 3 mil así que probablemente y algunos han fallecido muchos de mi clase yo soy de la clase del 80 ya el año que viene cumplimos 40 años de habernos graduado de medicina pues ya algunos que han fallecido y otros que ya se retiraron así que no todos están activos hay siempre un sector de las clases que se van afuera a Estados Unidos hay otros en otras partes del mundo se entrenó un cirujano aquí hace muchos años que es presidente de una república en África y fue cirujano entrenado aquí así que tenemos muchas personas ocupando puestos de liderato y de autoridad en las distintas universidades y los centros avanzados de todo de cáncer de infecciosas de cirugía Puerto Rico ha dado médicos que están por todo el mundo llevando a cabo sus funciones contribuyendo a la ciencia y a la salud mundial eso es bien importante y la obligación principal de hacer el bien la beneficencia de lo que va a hablar el doctor Santiago del Pino que es la razón de ser del médico de hacer bien de alejarse de la posibilidad de hacer mal claro y de retomar el juramento de Hipócrates que a veces como señaló el doctor el homenajeado hay problemas por la forma en que está diseñado el sistema de salud en esta parte del mundo es correcto el sistema de salud evoluciona y responde a distintos intereses en este momento el interés básico del médico es de hacer bien pero si quien regula el modelo no es el médico con sus actos es el estado que le dice que puede hacer que no puede hacer las aseguradoras todo el mundo alrededor de la idea de que usted produzca una cantidad de documentos que interfieren en la relación médico-paciente hay veces que las enfermeras están de las 8 horas de un turno pues 6 horas escribiendo y uno va a pasar visita y tiene que escribir en una computadora que si el sistema se va puede ser que nos quedemos sin expediente en ese momento y todo es a través de un medio que interfiere en muchas ocasiones en la evolución de ese cuidado médico porque te resta tiempo de delivery of care de estar con el paciente de estar haciendo las cosas que deberíamos estar haciendo los profesionales la salud la sociedad también tiene entre sus postulados o sus funciones el hacer cabildeo el poder promover política pública en ese sentido no es algo activo pero si se pueden crear comités y tiene espacio para eso aquí principalmente como hay otras entidades que lo hacen como el colegio médico y aquí va a estar el presidente del colegio médico haciéndonos también una presentación de ese análisis que es graduado también de la escuela que es pediatra de donde estamos y hacia donde vamos esa reflexión es muy importante en este momento de cambios paradigmáticos en Puerto Rico pero la función es promover la educación así que nosotros también ayudamos a los estudiantes especialmente después de María que hubo crisis económica en las familias de muchos de ellos algunos de ellos tuvieron que darse de baja por un tiempo ayudando a su familia en las distintas áreas de Puerto Rico pues les damos becas les damos ayuda para que puedan viajar a promover y a presentar sus investigaciones muchos de ellos van a estar aquí con sus proyectos de investigación y los han presentado en sitios tan distantes como Suiza en todos los Estados Unidos han ido por todo el planeta llevando el mensaje que la escuela de medicina aquí hace investigación investigación es una de las labores básicas del médico ya que tú estás en contacto directo y no es que tú cojas al paciente como objeto de investigación tú puedes hacer investigación en asuntos que son puramente de laboratorio que están fuera del paciente pero todos pretenden buscar aliviar dolor mejorar expectativas de vida y evitar el sufrimiento de muchas personas especialmente con lo de cáncer ese tipo de cosas quería preguntarle también habló de estudiantes en Puerto Rico todavía hay una gran fuga de profesionales médicos esto a pesar de los incentivos que se han aprobado recientemente en la sociedad en qué medida quizás lleva los números mantiene contactos o hace esfuerzos bueno ya con ayudar a los estudiantes que tienen problemas económicos están haciendo una gran cosa ¿verdad? eso es correcto pero ¿cómo se mantienen ustedes en ese aspecto? los problemas básicos de la fuga es que un estudiante de medicina completa su educación y ya tiene unas deudas que pueden subir a 150 o 200 mil dólares y tiene que empezar a pagarlas pronto entonces en lo que hace una especialidad en lo que se prepara para asumir esa obligación esa responsabilidad pues se le hace muy difícil producir suficiente ingreso en Puerto Rico para poder cumplir con eso y tener una vivienda y su hogar y mandar los niños a la escuela así que no está favorecido económicamente que alguien se gradúe y se queda y ahora tenemos cuatro escuelas de medicina antes era una nada más ahora son cuatro así que se producen muchos médicos algunos se van a distintos sitios a hacer sus especialidades y cuando están por allá pues les ofrecen villas y castillos se les resuelve casi de inmediato el problema del préstamo así que se hace más llevadero y más viable quedarse en otros sitios cuando yo estudié cirugía plástica me ofrecieron en tres sitios quedarme pero yo no puedo vivir fuera de aquí así que me pasa como el coqui que se seca pero así también nos hemos encontrado con muchos profesionales que han decidido incluso después de carreras muy exitosas regresar porque les hace falta incluso el paciente puertorriqueño que ellos lo ven como distinto como familia esa relación médico-paciente aquí es distinta yo estuve ya y allí era como decía el doctor un poco más frío los valores y las expectativas son diferentes la familia que se envuelve con el paciente también cambia así que hay asuntos culturales y Puerto Rico tiene una manera de ser diferente a otras civilizaciones a otras etnias así que aquí como es una isla pues todo eso se mantiene en una continuidad evolutiva y no aunque haya un choque cultural se distingue como algo diferente así que cuando uno estaba en Estados Unidos pues el paciente y los demás médicos que están entrenados allá se comportan muy diferentes cuando yo llegué yo tenía la posibilidad de hacer cosas que otros allí no tenían porque nunca habían vivido esas experiencias así que el entrenamiento médico en Puerto Rico es de una excelencia que como dice el doctor Grillo nos pone entre las primeras escuelas de medicina de los Estados Unidos que bien y eso yo diría que aplica a muchas disciplinas en Puerto Rico donde nosotros subestimamos nuestro propio sistema público de enseñanza de ingenieros que están en la NASA y en muchos laboratorios del mundo uno se sorprende de llegar a un sitio extraño y de momento hay alguien que es puertorriqueño así mismo bueno ya usted nos dijo hay un presidente en alguna nación africana que estudió en nuestra escuela de medicina pasó por aquí que es casi boricua el doctor Vázquez Quintana lo conoce muy bien y él sabe el nombre ahora se me va de la mente pero sí sabemos que ese personaje estudió aquí y es presidente igual en muchas áreas la secretaria de salud de los Estados Unidos también puertorriqueña así que en el pasado ahora tenemos una juez del Tribunal Supremo en Estados Unidos que es de origen puertorriqueño Sonia Sotomayor Sonia Sotomayor orgullo de todos pues Puerto Rico despunta porque en Puerto Rico en proporción a otras partes del mundo aquí hay más grados universitarios que en otros sitios aquí hay una obligación de cuando su hijo sigue estudios universitarios de completar y ayudar en Estados Unidos es hasta los 18 años el padre no tiene ninguna obligación después de los 18 años si él quiere estudiar que se las arregle para estudiar por supuesto algunos padres lo hacen pero no todos también es un asunto cultural aquí el concepto familiar es bastante extenso de la superación claro que sí y también quería un poco felicitarle por la labor que hace la sociedad me parece que otras profesiones quizás tengan y no conozcamos organizaciones homólogas pero deberían tenerlos porque es una forma de poder apoyar nuevos talentos y llenar un vacío que existe por falta de ayuda gubernamental o del mismo sistema que no funciona el lema este año es la salud como agente de cambio y hay además del concepto de agente de cambio porque esa es la labor del paciente del médico una enfermedad pues lo que queremos es producir un cambio así que somos agentes de cambio por naturaleza pero a eso hay que añadirle la idea del relevo generacional es decir los hallazgos el beneficio de toda la investigación del doctor Grillo otras generaciones agarran el batón en ese sitio y siguen la carrera así que no debe haber no debe desvincularse las distintas generaciones de médicos porque lo que queremos es que se le dé continuidad a un proceso hacia el desarrollo beneficioso no que se atrase y se colapse claro que sí además de que una sociedad más saludable doctor una sociedad más productiva seguro la expectativa de vida de Puerto Rico cambió muchísimo con la escuela de medicina tropical y la escuela de medicina hubo una expectativa en una época estamos en los 35 años la expectativa promedio hoy día en los 70 y pico se duplicó con el abrimiento de los antibióticos cambió todas aquellas plagas que habían aquí enfermedades desde el paludismo la usinariasis la tuberculosis eso aquí un hospital gigantesco de tuberculosos que se pudo eliminar con la llegada de los isoniazida y rifampin tenemos una evolución médica va a haber un historiador de la medicina el doctor Eduardo Rodríguez que nos va a estar ilustrando el desarrollo del hospital municipal que es su historia y fue pionero en los programas de residencia en sus acreditaciones que bien que es donde antiguamente estaba donde está hoy el museo de arte me parece correcto ahí al frente de muchos médicos cruzaban la calle e iban a sus oficinas privadas en el hospital profesional también el hospital presbiteriano auxilio mutuo en los mucho más de 100 años atrás pues eran otras entidades las que suplían esos servicios pues va a estar sumamente interesante la convención los que no puedan venir hoy pues se matriculen mañana claro que sí tienen tiempo y el domingo no hay sesión sí también hay sesión hasta la tarde hasta las 3 a las 4 y después tenemos una asamblea ¿hay algún teléfono al que se puedan comunicar? de la sociedad ok lo pueden buscar si hay varios que es el del recinto de ciencias médicas lo que pasa es que el personal que atiende ese teléfono está acá trabajando bueno que es cuestión de llegar hasta el hotel es cuestión de llegar aquí y matricularse al hotel Mario está aquí en el condado es correcto muchísimas gracias doctor muchas felicitaciones excelente el trabajo que hacen y fue un placer conversar con usted de nuevo y también conocer al doctor Grillo López y saber de esa gran aportación suya en el área de cáncer que es un tema que nos preocupa absolutamente a todos en el planeta muchísimas gracias mucho éxito igual y nosotros le agradecemos que hayan compartido este espacio con nosotros y le pedimos que también ustedes le den share o compartan y nos sigan en todas las plataformas de las redes sociales bajo arroba revista MSP y también sintonicen nuestro podcast y también los esperamos el próximo sábado desde otra convención que la pasen bien si te gustó el vídeo compártelo además dale like o me gusta también puedes suscribirte y seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales nos consigues como arroba revista MSP Música Música